¿A Monreal no lo has entrevistado? A Monreal ya lo entrevisté, pero me toca entrevistarlo de nuevo y voy a entrevistar a Noroña. Ah, bueno, te iba a decir, Noroña también te iba a preguntar, pero lo de Monreal estuve a punto de no preguntarte, pues porque mi opinión es muy clara sobre Ricardo Monreal, pero bueno, que se entreviste a todos. Pero fíjate que yo pensaba, carajo, si no anduvieran los equipos, los seguidores, los afines a tal o cual precandidato, para no usarlo de corcholata. No, tú dile como quieras. Estaríamos sentados en unidad, sentados ellos pues, teniendo claro que alguien va a ganar, pero que no lo va a ganar todo, sino que al final va a necesitar de los otros talentos para gobernar, porque a lo mejor lo que tiene Claudia no lo tiene Adán, o lo tiene Adán, y así viceversa. Son bien distintos, sí. Y la idea parece que los que quieren sangre es, si gana Claudia, va a tronar Marcelo y Monreal se van. Si gana, así, y yo digo, ¿qué parte no hemos entendido? Que el vacío, no, bueno, no el vacío, el lugar que deja un líder como Andrés Manuel López Obrador, si no puede llenar los zapatos o no, pues entre los cuatro, cinco, o los que sean. ¿Cómo ves estos pletos en redes sociales? Por cierto, antes de entrar al estudio me decías, las redes sociales, es como, ¿qué me decías? Está buenísima esa. Es como un patio gigantesco tan grande, como varios zócalos llenos de borrachos a las cuatro de la mañana, ya cuando se están cayendo, ya no asuntan, ya se pelean uno con el otro, le suelta una trompada, ¡ay no, mi hermano! Si yo te amo. No, sí, y cruzar allí en medio, yo cruzo riéndome mucho. Me echo media hora diaria y me peleo, agarro tres pleitos y ya me salgo. Porque arriba creo que sí entienden, el problema es abajo, que andan muy alebrestados. Es que, ¿sabes? Mientras el proyecto no sea el país, mientras el proyecto sea la silla, se la van a arrebatar. Qué fuerte lo que estás diciendo. La 4T, el presidente tuvo el genio de crear una cosa que se llama la 4T, que no se llama el López Obradorismo, se llama la 4T. Es un genio narrativo. Yo no veo que los candidatos de Morena todavía caigan en la cuenta. Si el proyecto no es la 4T para el país, va a ser una lucha muy cruenta, muy desafortunada. Yo podría creer que Marcelo se desespere y se vaya a la oposición. Se lo pregunté. Obviamente me dijo que... ¿Qué pasa? Yo llevo 18 años en este proyecto, pero es muy tentador el poder. Mientras la silla sea la meta, está peligroso, Vicente. Y se puede volver todo chiquito. Entonces, ese es el problema. Sí, claro, sería fantástico tener gobernando a uno de ellos y que los otros estuvieran haciendo allí y no subordinados tanto como con este presidente, sino con mucha más manga ancha. Pero veremos. Yo no lo veo. ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves que están pensando en estas dimensiones épicas de la patria, del país, de cambiar el destino de México? No lo sé, pero si lo entiende tu humilde servidor, un peón de la información, deberían, ¿no? Deberían. Deberían. También está en nuestra mano de los que tenemos voz pública y de los que tienen voz en núcleos que les creen hablar de esto.